¡Gracias por ver el video! En el año 2060 junto a las costas de Bretaña, una gruesa capa de hielo hace imposible la navegación. A lo largo de toda la costa muchos puertos permanecen cerrados esperando a que los rompehielos hagan su trabajo. Y por tercera vez este año, la mayoría de los aeropuertos europeos han cancelado todos los vuelos y miles de aviones se han tenido que quedar en tierra. Desde Noruega hasta España, de Irlanda hasta los Udales, toda Europa está siendo sacudida por esta ola de frío sin precedentes. Realidad o ficción Estas alarmantes predicciones forman parte de un informe encargado recientemente por el gobierno estadounidense En el que se contempla seriamente que las corrientes oceánicas se están debilitando Y la repercusión que esto puede llegar a tener en el clima de Europa a finales del siglo XXI La causa de este desastre, el calentamiento global Esta catástrofe anunciada viene a engrosar la letanía de fenómenos climáticos que se han multiplicado en los últimos años Lluvias torrenciales E inundaciones devastadoras Olas de calor con consecuencias mortales y violentos huracanes y tifones Cada vez más frecuentes Ejemplos suficientes para darnos cuenta del riesgo que corremos al alterar el clima de nuestro planeta Esta vez la amenaza procede de las profundidades del océano Atlántico Derivada de la complejidad de la corriente marina más mítica de todas La corriente del Golfo Sábado 31 de diciembre en la costa Esmeralda Con un tiempo en el que los carteros no deberían salir a la calle Ni siquiera los jubilados Pero Jean-François Villard, que se retiró hace apenas una semana de su trabajo en la oficina de correos Está decidido a salir y se ha puesto su uniforme favorito Jean-François es uno de esos bañistas invernales que salen a darse un chapuzón ya sea verano o invierno Y no perdona ninguna oportunidad de nadar un rato en el Atlántico Un baño de 20 minutos, pase lo que pase Sin duda este ritual dominical sería mucho más duro si la costa de Bretaña no disfrutara de una relativa bondad del clima durante todo el año No obstante nuestro cartero jubilado es consciente de que hay una corriente bendecida por los dioses Que le permite saltarse la misa de los domingos En mi opinión esto es posible gracias a la corriente del Golfo que pasa muy cerca de Jersey Y debe calentar en cierto modo las corrientes que pasan por aquí Unos inviernos benignos y un mar sin hielo que se debe en parte al paso de las cálidas aguas de la corriente del Golfo junto a las costas de Bretaña Explican en gran medida el famoso microclima que los folletos turísticos de la zona utilizan como reclamo Pero hay algo de lo que no cabe duda Al otro lado del Atlántico es imposible imitar a los bañistas invernales Misma época del año, misma latitud El Golfo de San Lorenzo en la costa canadiense El punto exacto al que se llega al cruzar el Atlántico desde la Bahía de Diná En este momento a principios de enero la temperatura ha descendido hasta 40 grados bajo cero Y el grosor de la capa de hielo hace que salir del puerto de Quebec sea toda una proeza ¿Podemos probar? Capitán, por el momento debe permanecer del lado sur El rompehielos de Groselier lleva una hora tratando de despejar el canal y abrir una vía hacia el mar Durante los próximos meses todas las embarcaciones que se dirijan a San Lorenzo Deberán tener en cuenta esta gruesa capa de hielo Y aunque la ausencia de la corriente del Golfo puede no ser la única explicación de estos rigurosos inviernos Sus cálidas aguas habrían marcado sin duda alguna diferencia En cualquier caso esas aguas han dejado de lado las costas canadienses en su viaje trasatlántico Las tierras altas escocesas en la costa norte A 57,8 grados de latitud norte La misma que la de la Bahía de Hudson El reino de los osos polares canadienses Es a este territorio yermo y desolado El rincón menos acogedor de todas las islas británicas Al que la corriente del Golfo ha hecho su obsequio más valioso y delicado Este es un arbusto, un árbol pequeño Una euforbia melífera Se encuentra en Madeira u otros sitios similares Tiene un olor embriagador y penetrante Huele a miel Esto es un eucaliptus coxífera Casi te imaginas que estás en Australia También tenemos las Watsonias que proceden de Sudáfrica Es asombroso pensar que podemos cultivar Watsonia aquí Maravillosa Kevin Ball es un auténtico apasionado de la horticultura Y es verdaderamente afortunado porque está a cargo de uno de los jardines más extraordinarios de Gran Bretaña Los jardines de Inverieu Un capricho botánico en medio de ninguna parte Los jardines de Inverieu reúnen una de las colecciones más completas de plantas exóticas de todo el mundo Aunque estamos muy al norte Recibimos la influencia de la corriente del Golfo Que trae aguas cálidas hasta aquí Y nos proporciona un ambiente más templado Así que es gracias a la corriente del Golfo por lo que podemos cultivar estas plantas De la zona de Australasia Si se alcanzaran temperaturas de hasta 3 o 4 grados bajo cero Para ellas sería muy difícil soportarlo ¿En qué consiste exactamente esta corriente del Golfo? Esta benefactora que baña las costas del norte de Europa con su agradable calidez Y las protege de los rigurosos inviernos Que sus vecinos de enfrente, los canadienses y estadounidenses, soportan cada año Hoy hay mucha gente en el Centro Nacional de la Constitución estadounidense en Filadelfia El mes pasado se inauguró aquí una exposición sobre la figura más importante de la historia de la ciudad Y probablemente del país Benjamin Franklin Esta es su familia, John Frankie, que murió a los 4 años de edad Y William a su lado En sus visitas guiadas, Paige Talbot se deshace en elogios con este estadounidense ilustrado Franklin no solo fue un gran inventor Y no solo del pararrayos También fue el primer embajador de los Estados Unidos en la corte francesa Y uno de los padres de la independencia de los Estados Unidos Pero el episodio que a esta admiradora del personaje más le gusta relatar Pertenece a un ámbito totalmente distinto La historia de la corriente del Golfo Es tal vez una de las que la gente menos conoce Muchos ni siquiera saben bien qué es la corriente del Golfo A menos que sepas algo sobre oceanografía Es muy posible que no tengas ni idea de que Franklin Tuvo algo que ver con el descubrimiento de la corriente del Golfo Desde tiempos inmemoriales La corriente del Golfo ha intrigado a los navegantes que se cruzaban en su trayectoria Los balleneros estadounidenses de principios del siglo XVIII Fueron los primeros que supieron dilucidar el trayecto que seguía esa fuerte corriente Que atravesaba las aguas en las que pescaban En 1769 Ben Franklin era subdirector del servicio postal para las colonias americanas Y las autoridades británicas le encargaron que investigara a qué se debía que los barcos ingleses Que viajaban entre Europa y América Sufrieran retrasos de varias semanas en sus trayectos Franklin le consultó a un primo suyo ballenero de profesión en Antakit Revisó los registros de los barcos Y realizó experimentos en el mar Y gracias a ello descubrió la existencia de una poderosa corriente en medio del Atlántico Franklin se dio cuenta de que dependiendo de la ruta que tomara el capitán Algunas veces el barco podía tardar mucho más tiempo que otras en cruzar el océano Atlántico Y cuando estuvo trabajando con su primo, Timothy Fowler Determinó que había un rápido movimiento de agua Es decir, una corriente a la que denominó la corriente del Golfo Era esa corriente de agua la que si conseguías entrar en su trayecto Te propulsaba a través del océano A partir de sus descubrimientos Franklin decidió trazar un mapa exacto de este río bajo el mar Y fue en París en 1785 Donde se publicó esta primera representación de la corriente del Golfo En el departamento de cartografía de la Biblioteca Nacional de Francia en París Se conserva un valioso duplicado La conservadora del departamento, Helen Richard No deja de maravillarse ante la precisión del dibujo de Franklin Una de las razones por las que este mapa es tan famoso Es que no ha sido refutado en términos científicos Se le han hecho adiciones y pequeñas modificaciones Pero su veracidad, su realidad, nunca se ha rebatido A eso se debe su prestigio Según Franklin, la corriente del Golfo se interrumpía en algún punto en medio del Atlántico Dos siglos después, sin embargo Los avances en el campo de la oceanografía Permitieron a los científicos representar de forma completa y precisa La superficie de la corriente oceánica Lo que conocemos como corriente del Golfo Es una poderosa corriente superficial Que tiene una fuerza 150 veces superior a la de todos los ríos de la Tierra juntos Empujada por los vientos alisios Se origina en el Golfo de México, del que toma su nombre Arrastra las aguas tropicales del Estrecho de Florida Hasta los grandes bancos del Nuevo Mundo A continuación se dirige al este Donde se divide en varias ramificaciones Una de ellas lleva las aguas tropicales del Estrecho de Florida Hasta los límites del Atlántico Norte Es esta corriente del Atlántico Norte La que comúnmente asociamos con la corriente del Golfo Y a la que se debe en gran parte la suavidad de los inviernos europeos Pero el viaje de la corriente del Golfo no ha hecho más que empezar Cuando las aguas tropicales llegan al Océano Ártico Se enfrían súbitamente y descienden hacia la zona abisal Donde describen una curva que se conoce como circulación termoalina A continuación, como si fuera una cinta transportadora enorme Que se ralentiza en la profundidad del océano Vuelve a encaminarse hacia el sur Para volver a unirse con el inicio de la corriente del Golfo En las costas americanas Sin esta asombrosa mecánica Los jardines de Inverius serían un paramoyermo azotado por los vientos Y los bañistas invernales de Bretaña Tendrían que romper el hielo del mar para darse un chapuzón No deje pasar la oportunidad Estarán ahí tan solo unas horas aprovechando la máxima pleamar Para tratar de salir del océano y llegar al río Es el preciso momento en el que los pescadores de Gironda Salen en busca de las ángulas Las ángulas son las crías de las anguilas Y Sebastián lleva casi 70 años pescándolas en las turbias aguas del estuario Este diminuto pez plateado se vende por la friolera de hasta 800 euros el kilo Y para algunos miles de ellos Esta mañana da comienzo una migración increíble Empiezan a migrar casi inmediatamente después de su nacimiento En estado larvario Y pasan casi un año viajando Hasta la costa del Atlántico Mientras van alimentándose Y convirtiéndose en estas pequeñas ángulas Que puede ver aquí En efecto su aventura comienza al otro lado del mundo Junto a las costas de Florida En el remoto mar de los Arcazos Estas larvas de anguila De solo unos pocos milímetros de longitud Responden espontáneamente a la misteriosa llamada de la naturaleza Que les llega desde las costas europeas Poco después de nacer Se embarcan en una travesía trasatlántica De más de 6.000 kilómetros A pesar del hecho de que casi no pueden moverse Y mucho menos nadar Su única opción es introducirse en la autopista oceánica Dejándose llevar por la corriente del golfo Para regresar hasta su río ancestral Y estos polizones no son los únicos Que se benefician de la poderosa corriente de origen tropical En su trayecto hacia el norte La corriente del golfo se encapricha de la península noruega Y se entretiene recorriendo un grupo de islas Con el precioso nombre de Lofoten Para alborozo de los bacalaus Y de quienes los pescan Calvíctor bautizó su barco con su nombre Y todos los años en la misma época Recorre con él cada rincón de este archipiélago El milagro se obró hace algunas semanas Grandes bancos de escrey El bacalao del ártico Acuden puntuales a su cita en las costas noruegas El bacalao migra a la Lofoten Porque aquí encuentra unas condiciones muy favorables para la reproducción Gracias a la corriente del golfo La temperatura del agua es ideal Y a los bacalaos Les gustan los lechos marinos Que hay cerca de nuestras costas Las primeras capturas del barco pesquero Son bastante prometedoras Y pronto podemos comprobar Que el bacalao noruego Es mucho más grande Que sus primos canadienses Del otro lado del Atlántico Los que viven en las frías aguas de Labrador La pesca de bacalao en la Lofoten Tiene más de mil años de antigüedad Y sigue siendo el principal medio de vida De las islas A Calvíctor nunca se le olvida Agradecérselo a esta corriente Sin la que la presencia humana En este archipiélago Del extremo más septentrional Del círculo polar ártico Habría sido imposible Aquí todos sabemos Que se lo debemos a la corriente del golfo Lo aprendimos en la escuela Todos nosotros sabemos Que la corriente del golfo Es esencial en nuestras vidas Es un proceso eterno Sin el que aquí no podría vivir nadie Pero este proceso eterno Podría interrumpirse algún día Esta terrible hipótesis Se confirmó recientemente Con el hallazgo que realizaron Unos paleoclimatólogos Científicos que tratan de predecir El clima de mañana A partir del de antes de ayer El sótano del castillo De Jib Suribet Alberga el laboratorio De ciencias climáticas Y medioambientales Aunque realmente parece una bodega Aquí es donde los paleoclimatólogos Guardan sus tesoros De valor incalculable En el se conservan kilómetros De muestras de sedimento Extraídas del fondo Del océano Atlántico Pruebas inestimables Que tras haber jugado Un tiempo al escondite Permiten a Elisabeth Michel Y Jean-Claude Duplessis Estudiar de cerca Las variaciones del tiempo Durante los últimos cien mil años A primera vista El clima de la Tierra En el pasado Parece haber seguido Un patrón regular De ciclos de calentamiento Y enfriamiento Que se sucedían Y son perfectamente visibles En las capas de sedimento En la segunda mitad Del siglo XX La comunidad científica Emprendió la gran tarea De estudiar en detalle Esta sucesión De periodos de calentamiento Y enfriamiento Particularmente En las muestras De sedimentos marinos Y se pudo comprobar Que la sucesión Era casi periódica Con intervalos diferenciados Y casi invariables De 20.000 años 40.000 años Y 100.000 años No obstante A principios De la década De los 90 El hallazgo De una extraña Piedra negra Incrustada En una muestra De sedimento Obtenida junto A la costa francesa Desmontó Esta bonita teoría Es una piedra Demasiado pesada Para que la pudieran Haber transportado El aire O las corrientes De modo que Debieron hacerlo Los icebergs Así que tenemos Que imaginar Que en el Atlántico Norte En aquel periodo Habría un gran baile De icebergs Esta historia Se desarrolló Hace unos 20.000 años Durante uno de los Grandes periodos Glaciales Los rápidos Los rápidos Los rápidos Y violentos Incrementos De temperatura Hicieron que La inmensa capa De nieve Que cubría Norteamérica Se derritiera En poco tiempo Esa fue la causa De que miles De icebergs Surcaran El océano Atlántico Los científicos Podrían no haber Sabido nunca Que el hielo Se había desprendido Si los icebergs No hubieran actuado Como pulgarcitos Dejando caer Las piedras Del rocoso Suelo canadiense En el fondo marino Próximo A las costas Estas muestras Se han tomado Cerca de la costa De Francia En la bahía De Gasconia Y junto a Gibraltar Donde se encuentran Los últimos guijarros Que los icebergs Dejaron caer Al derretirse Los icebergs Se derritieron Pero los guijarros No El desprendimiento Del hielo Fue un hallazgo Muy importante Demuestra que A lo largo De la sucesión De periodos De calentamiento Y glaciación Que han caracterizado El clima terrestre Durante millones De años Se han producido Súbitas olas De calor Tuvo que tratarse De un cambio Muy repentino Por ejemplo Hemos descubierto Que una de esas Olas de calor Se produjo En un periodo De 70 años Eso significa Que algunos cromañones Empezaron a vivir Soportando los rigores De un clima frío Y acabaron disfrutando Del agradable Clima de Niza En las frías salas De laboratorio Los glaciólogos Han encontrado Pruebas Que confirman Esta teoría Valéry Masson Puede averiguar La temperatura Del aire Desde hace 20.000 años Prácticamente Año a año Gracias A las muestras De hielo Que se han obtenido En Groenlandia Un análisis De las burbujas De aire Que han quedado Milagrosamente Atrapadas En el hielo De hace milenios Confirman Que durante Los periodos Glaciales Se producían Olas de calor Que provocaban El desprendimiento De icebergs Pero lo más Sorprendente Es que a estos Aumentos repentinos De la temperatura Le sucedían Sistemáticamente Rápidos Y violentos Episodios De enfriamiento En el norte De Europa Había zonas Cubiertas De hielo Hielo marino Que eran Mucho más amplias Que en la actualidad En ocasiones Se acercaban A las costas Españolas En el caso De Europa Occidental Se corresponde Con los grandes Periodos De enfriamiento Durante las fases Más frías La tierra Se cubría De hielo A latitudes Tan meridionales Como Dordogna Por lo que Hay episodios De frío Extremo Que llegaban Hasta el sudoeste De Francia ¿Qué es lo que Causaba estas Subidas Y bajadas De la temperatura? Estas son las Alternas De frío Y calor Que duraban Solo unas décadas Y dejaban Tantas huellas En el hielo De Groenlandia Un oceanógrafo Estadounidense Fue el primero En resolver El enigma Pese a que la corriente Del Golfo Haya desdeñado Las costas Estadounidenses Wallace Broker Ha dedicado 50 años A estudiarla Profesor En la prestigiosa Universidad De Colombia Broker Estaba decidido A tratar De comprender Mejor Cómo influyen Las corrientes Oceánicas En el clima Terrestre Y particularmente La del Golfo La corriente Del Golfo Es una gran caldera Que lleva el calor Tropical Hasta las regiones Más frías Del planeta De no ser Por la corriente Del Golfo En Gran Bretaña Francia O Escandinavia Haría mucho Más frío Intrigado Por los bruscos Cambios climáticos Del pasado Wallace Broker Pensó Que la explicación Podía estar En una disfunción De esta caldera Natural Que aporta 10 grados Más a las costas Europeas Durante las estaciones Más frías Del año Nos enfrentábamos Al misterio Que suponían Las pruebas Sobre Groenlandia Estas oscilaciones Entre un frío Extremo Y un frío Más moderado Duraban varios Cientos de años Y volvían a cambiar Y nadie sabía Por qué Yo pensé Que en el periodo Glacial Tenía que estar Pasando algo Que estuviera Interrumpiendo Esta corriente Y cuando se detenía Dejaba de llevar Calor al Atlántico Norte Y provocaba Un gran enfriamiento En Europa Este venerable Profesor Trató entonces De descubrir El origen De las ramificaciones Repentinas De la corriente Del Golfo La respuesta Reside en el punto En el que la corriente Tropical Se sumerge Hasta las profundidades Del océano Cuando estas aguas Cálidas y saladas Llegan al océano Ártico Pierden parte De su calor Al entrar en contacto Con el ambiente Y las frías aguas Que se encuentran Y como consecuencia Se produce la evaporación Que aumenta La salinidad Y densidad Del agua A medida Que las aguas Van enfriándose Y teniendo Una mayor concentración De sal Se hacen más pesadas Y se hunden Hasta el fondo Del mar Para formar La circulación Termoalina Estas formaciones De aguas profundas Constituyen El motor principal De la cinta Transportadora Oceánica Y la corriente Del Golfo Pero si se perturba Este delicado Mecanismo Es probable Que todo el sistema Se interrumpa Y eso es exactamente Lo que ocurrió Durante el último Período glacial El derretimiento De los icebergs Creaba un flujo De agua dulce Que diluía la sal Que es la principal Causante De la densidad Del agua marina Si se diluye No se puede formar Agua profunda Y la cinta Transportadora Se detiene En resumen Durante el último Período glacial Nuestro planeta Sufrió muchos Aumentos bruscos De la temperatura Con tan solo Un calentamiento De unos pocos grados Se producía El desprendimiento De los icebergs Y se vertían Mil millones De metros cúbicos De agua dulce En el Atlántico norte Como consecuencia La densidad De las aguas tropicales Se reducía Y no se formaban Aguas profundas Por lo tanto Si desviamos La corriente oceánica Hacia el sur Se inicia una ola De frío En el norte de Europa Es a lo que El profesor Broker Llamó El talón de Aquiles De la circulación oceánica Hablé del talón de Aquiles De la circulación oceánica Porque Si se perturba El proceso De formación De aguas profundas En el Atlántico norte Todo se ve Afectado Y si uno de los ventiladores Se detiene Ocurrirá lo mismo En otro lugar Y la distribución Del calor por el planeta Se reorganizará Por completo Hace medio siglo Wallace Broker Les presentó A sus alumnos De la Universidad De Columbia Una hipótesis Que a la comunidad Científica Le pareció pájaro De mal agüero Durante mucho tiempo Una obsesión Tachada de locura Durante años Nuestro calentamiento Global actual Podría ser fácilmente Una reposición De la película Catastrófica Del pasado Sabemos que durante el periodo glacial Hubo épocas Hubo épocas En las que la circulación Termoalina Se detuvo Y eso hizo Que al norte de Gran Bretaña Se formase hielo Y que el norte de Europa Pareciera Siberia Hubo inviernos Extraordinariamente fríos Mucho, mucho más fríos Que en la actualidad Así que la teoría es Que al calentar el planeta Podemos provocar Que la circulación Se detenga de nuevo Y se vuelva a producir Una glaciación Aquí en Toulouse La sección de meteorología De los laboratorios De Meteo France Es la primera En medir el calentamiento De nuestro planeta Durante el día Las potentes calculadoras Se encargan De predecir el tiempo Que hará en los días siguientes Y por la noche Simulan el clima De los siglos venideros Serge Plantón Un climatólogo experto De Meteo France Participa en la labor Del grupo intergubernamental De expertos Sobre el cambio climático Que las Naciones Unidas Ha creado para evaluar Los datos científicos Sobre el calentamiento mundial Sabemos que el clima Ha cambiado Y que cambiará En el futuro Especialmente debido A la actividad humana Por las emisiones de gases De efecto invernadero Por primera vez En la historia La humanidad Está influyendo En el clima terrestre Aunque continúa Siendo objeto de debate La responsabilidad Del ser humano En el calentamiento Del planeta Es algo mayoritariamente Aceptado por la comunidad Científica La contaminación Del tráfico La producción industrial La deforestación E incluso Algunos sectores Agropecuarios Como la cría De ganado Son algunas De las actividades Humanas Que contribuyen Al aumento De la emisión De gases De efecto invernadero Los principales Responsables Del nuevo Calentamiento Global Veamos un ejemplo Cada año Se emiten Más de 6.000 millones De toneladas De dióxido De carbono Si la emisión Sigue a ese ritmo La cifra Podría llegar A 20.000 millones De toneladas En el año 2050 Y sin duda El desarrollo De países emergentes Como China Y la India No va a contribuir A frenarlo Esta información Es suficiente Para confundir A cualquier simulador Informático Que trate De predecir El clima futuro Los modelos Más complejos Simulan Una tendencia Al calentamiento Durante el próximo siglo No podemos analizar Demasiado Los pronósticos Porque aún No se sabe Cómo va a evolucionar La cuestión Del efecto invernadero Pero las proyecciones Muestran que el calentamiento Según los últimos pronósticos Del grupo intergubernamental En 2001 Experimentará un aumento De 1,5 a 6 grados En comparación Con 1990 En cualquier caso Hay algo seguro Este calentamiento mundial No tiene precedentes En la historia De la humanidad Y según Serge Planton Las predicciones Del aumento De las temperaturas Todavía guardan sorpresas Por ejemplo Creemos que las olas De calor Serán cada vez Más frecuentes Y en lo que respecta A Francia En el extremo Más pesimista Pensamos que pasarán A ser entre 5 y 10 veces Más frecuentes Lo que significa Que el verano Que tuvimos en 2003 Será el habitual A finales del siglo XXI De ahí Que podamos concluir Que la actual tendencia Al calentamiento Podría hacer Que esta cinta Transportadora Oceánica Volviera a detenerse Lars Erik Eriksson Hace vuelos De reconocimiento Sobre el extremo Meridional de Groenlandia Dos veces a la semana Patrullando sobre La capa de hielo De Narsar Swag Realiza su labor Tanto en verano Como en invierno Para informar A las embarcaciones Comerciales Sobre el estado De la plataforma De hielo A lo largo De toda la costa Y en los casi 50 años Que lleva sobrevolando Groenlandia Lars Ha sido testigo De que las condiciones Del hielo Han ido empeorando En esta región Del Ártico Lo que se puede observar Sobrevolando la zona Es que cada año El mar permanece abierto Durante más tiempo Antes de congelarse Completamente En lugares Donde debía haber Hielo sólido Normalmente Debería haber Hielo sólido Desde la costa oeste Del círculo polar ártico Hasta el norte Pero en la actualidad Los grandes barcos Pueden navegar más tiempo Y hasta mucho más al norte No sé a qué se debe Si al calentamiento O a otra cosa Pero lo que está claro Es que algo está cambiando Los científicos Preven que en algún momento En los próximos 20 años La plataforma de hielo Desaparecerá por completo En verano A esto se suma El derretimiento Del casquete glaciar De Groenlandia Que está retrocediendo A un ritmo De 14 kilómetros al año Tres veces más rápido Que a finales De la década De los 80 Pero sobre todo El aumento De las lluvias En el Ártico Y el crecimiento Del caudal De los ríos De Norteamérica Y Asia Producen un incremento Del agua dulce Que se vierte En los océanos Y que muy probablemente Afectará La circulación oceánica Ante la magnitud De la amenaza Los oceanógrafos Se van turnando Para vigilar La corriente del Golfo El oceania Ha pasado el último mes Navegando a lo largo Y ancho Del mar De Groenlandia A bordo del barco Un equipo de oceanógrafos Polacos Jan Piechura Y su equipo Están decididos A examinar exhaustivamente Estas aguas Porque es justo aquí Más allá Del círculo polar ártico Donde la corriente Se hunde súbitamente Hasta el fondo del océano El oceania Está en su octava ronda En estos viajes De ida y vuelta La tripulación Analiza meticulosamente La salinidad Las corrientes Y las temperaturas De la superficie Y la profundidad del mar El objetivo De estos análisis Es observar Si se produce Cualquier cambio En las aguas tropicales Que llegan a este lugar Antes de emprender El regreso al sur Hace poco Un equipo noruego Detectó un descenso En la salinidad De las aguas profundas De regreso De la corriente del golfo Pero los ordenadores Del oceania Revelan otra sorpresa más En los últimos años Hemos ido observando Grandes cambios En las propiedades Del agua del Atlántico Desde 2003 La temperatura del agua Ha ido subiendo Este año Ya hemos observado Un aumento De 0,7 grados centígrados Con respecto A los resultados Del año pasado Un aumento De casi un grado Algo sin precedentes En la historia De la oceanografía Este aumento De la temperatura Del agua Hará que la capa De hielo Y la plataforma De Groenlandia Se derritan Más deprisa Lo que supondrá Un incremento De la cantidad De agua dulce Que se vierte En los océanos Y una posible Desaceleración De la circulación Termoalina Los primeros efectos Del calentamiento Global Del Atlántico Norte Son claramente Apreciables En las pantallas De detección Del Oceania Y en las profundidades Marinas De modo que La pregunta es ¿Es posible Que el calentamiento Global Conduzca a Europa Paradójicamente A un nuevo Período glacial? Esta imagen Catastrófica Se pronosticó Aquí En Woods Hole Massachusetts En la costa este De los Estados Unidos La corriente del Golfo Es algo maravilloso Es un torrente Muy fuerte Y poderoso Que controla Un montón de cosas Entre ellas El clima Y este es Un lugar perfecto Para estudiarla Está muy cerca Y podemos llegar allí En cosa de un día Terry Joyce Es investigador En la institución Oceanográfica Woods Hole Un laboratorio Independiente Creado en 1930 Terry lleva muchos años Aprovechándose De la cercanía De la corriente Del Golfo Para poder hacer Un seguimiento Detallado Y detectar Cualquier cambio Que se pueda Producir en ella Como muchos otros En Woods Hole Está convencido De que es muy posible Que cualquier perturbación De la circulación Termoalina Pueda provocar Una nueva glaciación Si se produce Un cambio brusco Y la corriente Del Golfo Regresa al sur Y no vuelve A dirigirse Al norte Como antes Tendremos inviernos Como hace Un par de años En los que El mar que tengo Detrás Estuvo helado Y hacía muchísimo frío En cuanto a la probabilidad De que las olas De frío Se vuelvan a producir En el Atlántico Norte Terry Joyce No se muestra Mucho más tranquilizador La mayoría piensa Que la probabilidad De que esto ocurra En la próxima década Es mínima En torno al 2% Pero lo que realmente Puede pasar Es que ese riesgo Sea del 50% En los próximos 100 años Recientemente Un grupo de consultores Del Pentágono Se tomó muy en serio Las preocupaciones De Terry Joyce Y el resto del equipo De Woods Hole En octubre de 2003 Peter Schwartz Y Doug Randall Publicaron un informe Titulado Un cambio repentino En la situación climática Y sus repercusiones En la seguridad nacional De los Estados Unidos Este informe De 20 páginas Es algo que A George Bush Le hubiera gustado Mantener en secreto Porque a pesar De que el título Es tranquilizador El contenido Resulta demoledor Convencidos De que el súbito Cambio climático Es inminente Los autores Imaginan lo inconcebible La interrupción De la circulación Termoalina Se producirá En torno a 2010 En Europa Se alcanzarán Temperaturas similares A las de Siberia Lo que supondrá La escasez De recursos hídricos Y la aparición De tormentas De nieve Y fuertes vientos Cada vez más frecuentes Swartz Swartz y Randall También se verán Se verán afectados Por la ola De frío Adoptarán una Política Aislacionista Y emplearán Sus recursos En alimentar A su población Y reforzar Sus fronteras En cuanto a la Probabilidad De que todo esto Suceda Lo cierto es Que los autores Más que preguntarse Si ocurrirá Se preguntan Cuando ocurrirá Si bien La comunidad Científica Considera Que este informe Es alarmista En muchos aspectos Terry Joyce Lo analiza Desde otro punto de vista Ese ejercicio No era una predicción Sino más bien La descripción De lo peor Que podía ocurrir Ponerse en el peor De los casos Tomando las peores cifras Y aplicándolas Para ver Cómo podría afectar Eso al mundo En la época De la guerra fría Cuando yo me echaba Las manos a la cabeza Ante el panorama De la devastación nuclear Aunque era un miedo real También estaba basado En los peores pronósticos Joyce les atribuye El mérito a los autores Del informe Sobre todo Por haber mostrado Interés en las terribles Consecuencias Que estos cambios Bruscos del clima Podrían tener En todo el planeta Sería muy positivo Que los responsables De otros países O los comités De expertos De otros países Hicieran ese mismo ejercicio Porque si vivimos Un cambio tan repentino No va a ser algo Que solo afecte Al tercer mundo Nos va a afectar A todos Podstan Justo a las afueras De Berlín Es donde vive Uno de los mayores Especialistas del mundo En predecir Las condiciones climáticas Del futuro Un joven climatólogo Que trabaja En el Instituto Albert Einstein El edificio Donde en su momento Trabajó El descubridor De la relatividad Allí es donde Stefan Ransdorf Estudia minuciosamente Las fluctuaciones Climáticas del futuro En el sótano Del instituto Hay un ejército De ordenadores Que trabaja Sin descanso Analizando los datos Científicos Que se recogen Sobre la velocidad De las corrientes Su salinidad La temperatura Del aire Y el grosor De las capas De hielo Material suficiente Para hacer cálculos Tremendamente complejos Y elaborar Todo tipo De hipótesis Sobre la posibilidad De que la circulación Oceánica Se vuelva a interrumpir La cantidad de agua dulce Que se puede verter Al Atlántico Norte Tiene un límite Y si se excede La circulación Oceánica Se interrumpirá Creo que en el peor De los casos El límite Se excederá Durante este mismo siglo En la segunda mitad Si no detenemos El calentamiento global A tiempo Lo único que sabemos Es que nos estamos Aproximando A ese límite Porque la cantidad De agua dulce Que se introduce Al Atlántico Está aumentando Y la salinidad Ya se está reduciendo Para hacer este pronóstico Tan preocupante Stefan Ramstorff Tiene en cuenta Que gran parte Del casquete polar De Groenlandia Se está derritiendo Lo que supone Un 70% De las reservas De agua dulce Del planeta Es una hipótesis Bastante probable Si el calentamiento global Continúa avanzando Al ritmo actual El resultado Es un panorama De cambio climático mundial En los próximos siglos Que nos presenta La situación Como si ya Estuviéramos ahí La interrupción De la circulación Oceánica Se produciría En la segunda mitad De nuestro siglo Provocando el enfriamiento Del norte De Europa El calentamiento Generalizado Del planeta Compensaría Inicialmente La pérdida De estos pocos grados Pero solo sería Una ligera prórroga Porque a medida Que se acercara El año 2300 El agotamiento De las energías Fósiles Como el petróleo Y el gas Supondría La reducción Del calentamiento global Y haría Que el Atlántico norte Se enfriara Definitivamente A la larga Si los niveles De dióxido de carbono Vuelven a reducirse En los siglos venideros Pero la circulación Oceánica del Atlántico Sigue parada Se podría producir El enfriamiento De Europa Que experimentaría Un descenso De varios grados Con respecto A las temperaturas Actuales Todavía no estaríamos Hablando de un periodo Glacial En sentido estricto Pero por ejemplo La agricultura En Escandinavia Sería prácticamente inviable Los pronósticos De este equipo Alemán No vaticinan El fin del mundo Para mañana mismo Pero si para El día siguiente Además predicen Que estos cambios Tan repentinos Se producirían A consecuencia De una nueva Desaceleración De la cinta Transportadora Oceánica Estamos bastante seguros De que se producirá Una grave perturbación De los ecosistemas Del Atlántico norte Que dependen En gran medida Del aporte de nutrientes Que proporcionan Estas corrientes Como consecuencia Se agravará La crisis Del sector pesquero En toda Europa Y cambiarán Las zonas De cría De los peces Como las del bacalao Del ártico Que abandonará Definitivamente Las costas noruegas Sabemos que En las costas Del Atlántico norte El aumento Del nivel del mar Superará En un metro La media mundial Sencillamente debido A que cuando la corriente Cambie La superficie De los océanos Terrestres Se reorganizará Lo que en este caso Significa que El nivel del mar Aumentará En el Atlántico norte Y disminuirá En el Atlántico sur Solo un metro más Lo suficiente Para que las pobladas Costas De los Países Bajos El Reino Unido E incluso Francia Se vean amenazadas En Potsdam A unos 500 kilómetros Del mar La población Parece haberse dado cuenta Del riesgo Que implica El cambio climático Hay multitud De bicicletas Y tranvías Que lo atestiguan Pero no es suficiente Para tranquilizar A Stefan Ramstorff A quien lo que más Le preocupa Es lo despacio Que avanzan Las decisiones políticas En concreto Las que han determinado Que Europa Reduzca las emisiones De gases De efecto invernadero En un 75% Para 2050 Creo que los políticos Todavía no son conscientes De la urgencia Del problema Las palabras Son una cosa Pero las medidas Demuestran Que no están poniendo Demasiado de su parte El tiempo se acaba Y tal vez Solo tengamos 10 años más Para invertir La tendencia Y comenzar Esta transición Fundamental En el sistema energético Y avanzar Hacia una mayor eficiencia En el uso De las energías renovables Pero si perdemos Otros 10 años Y no hacemos nada El futuro me preocupa Realmente 10 años Para cambiar La situación 10 años Para combatir El cambio climático Del planeta Algo que representa Tantas amenazas Para las nuevas generaciones Estadísticamente Mi hija Va a vivir Hasta el año 2100 Y como ella Todos los niños Nacidos En los últimos años Y a mi me preocupa Mucho el mundo En el que van a vivir Y si no abordamos Estos problemas En los próximos 10 años Aproximadamente Y no nos lo tomamos Realmente en serio Creo que a finales De este siglo El planeta Va a estar irreconocible Va a ser un sitio Completamente distinto Y no creo que vaya a ser Un buen hogar Para ellos La producción Industrial Solo representa Un cuarto De las emisiones Responsables Del calentamiento Del planeta La vivienda El transporte Y las actividades Cotidianas Del ser humano Contribuyen Al resto Por lo tanto Es nuestra responsabilidad Comportarnos Cada día De forma Que podamos Legar A las generaciones Futuras Un planeta Tan viable Como el que Nosotros heredamos Como en todas partes Del mundo La cuenta atrás Ha comenzado En las costas De Europa No se puede Descartar Que la circulación Oceánica Se vaya a detener A finales de ciclo Una sorpresa Climática Más Que nos depara La ya abultada Lista de incertidumbres Que pesan Sobre el clima Del mañana En cualquier caso Hay algo De lo que No cabe duda Alguna Hay una bomba De relojería Activada En las profundidades Del océano Atlántico Y es crucial Que la desactivemos Lista de incertidumbres